Bueno, estamos aquí continuando con este podcast de salidas profesionales de la música. Hemos visto cómo lo ve la sociedad, o cómo una parte de la sociedad todavía no se da cuenta de las salidas que tiene. Hemos visto las salidas más tradicionales de la música, de los músicos, para poder dedicarse a la música. Y vamos a ver ahora también esas salidas alternativas, incluso campos novedosos dentro de la posibilidad de las salidas profesionales de la música, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, en podcast anteriores hablábamos de salidas profesionales de la música, hablábamos de cómo la sociedad prevalece muchas veces al niño, adolescente, orientarlo hacia una carrera universitaria antes que a una musical. Cuando muchas veces eso puede ser un error, sobre todo si tiene talento el niño o la niña en este caso. Y hablábamos de salidas profesionales como más clásicas, más tradicionales. Y ahora estamos aquí viendo nuevas salidas alternativas de la música, de la carrera profesional, que están saliendo sobre todo de los últimos años. Todavía no muy explotado y a algunas le queda mucho recorrido por andar, todavía complicado en esta época que estamos viviendo ahora mismo poner a andar muchas de las cosas que vienen aquí, pero en cuanto salgamos de esta situación pandémica, pues muchas de estas cosas se van a desarrollar muchísimo. Entre esas salidas alternativas tenemos unas que ya vienen del ámbito tradicional, que es el de la composición. Entonces vamos a ver en ámbitos más tradicionales tenemos, por ejemplo, el mundo de la composición, el mundo de la interpretación o el de la educación. En el de la composición, pues por ejemplo, para videojuegos, para cine, para publicidad o ser un arreglista. Hablándonos hace mucho con alguien de la UNIR, de la Universidad de La Rioja, que tienen el grado en música precisamente, me comentaba que en Madrid que se rifaban los arreglistas. Esa gente que arregla o canciones o música ya hecha, pero para un evento concreto, o por ejemplo, arreglar una canción para orquestarla para un musical, por ejemplo, pues se los rifan en Madrid, me comentaba. En el campo de la interpretación, pues tenemos esos músicos de sesión, que se contratan para una sesión en concreto, para ayudar a un grupo musical. Freelance, que son aquellos que participan en espectáculos, o gente que monta hasta su pequeño sello, su pequeña empresita, o son autónomos y son los que tocan en las bodas, que siempre están bien pagadas, entonces consiguen actuaciones por ahí. Y por último, en el ámbito de la educación, también así tradicional, pero a la vez bastante novedoso, está todo lo que tiene que ver con la musicoterapia, tanto en niños como adultos, y la ayuda en temas de salud. Eso se hace a través de la musicoterapia, como decimos, en niños y en adultos, o en técnicas de control corporal basados en la música, con ayuda a la música, estoy pasando en la técnica Alexander, por ejemplo, que favorece hábitos de vida saludable. Es un nuevo enfoque musical que se está haciendo desde hace poco. Esto en cuanto al ámbito tradicional. Después aparecen, vamos a poner por aquí, nuevos campos musicales, algunos ya no son tan nuevos, pero sí es verdad que van saliendo algunas salidas emergentes, relacionadas muchas veces con el audio y tecnología, y todo lo que está por descubrir por aquí, por supuesto, en el campo de la producción musical, de estudios de grabación, de todo lo que se pueda realizar en un estudio de grabación y temas de producción musical, muy vinculado con esto, el papel del técnico de sonido, muchas veces confluyen, el técnico de sonido es el que se encarga muchas veces de las tareas de producción musical, otras veces no, no es un productor, es un técnico y ya está, y por ejemplo participa esa persona que vemos en mitad del concierto al aire libre y que está allí con su mesa y controlando todo, es el técnico de sonido para eventos, para conciertos, para lo que sea. Muchas veces música para imagen, todo lo que tenga que ver en música para imagen y presentaciones. Claro, esto puede vincularse con muchas cosas, simplemente audios para imagen, casi relacionado con lo del cine, con lo que decimos de la composición, por ejemplo para documentales, para cuñas, pero a veces también para presentaciones, es decir, hay un montón de congresos, y una empresa tiene un congreso y quiere poner su propia cuña con su propio audio, con su propia imagen corporativa y contratas a alguien para que te haga ese audio para esa presentación, no vas a utilizar siempre audios de canciones conocidas, todo esto son nuevas salidas que van saliendo, otra vez audio para videojuegos, aquí estamos hablando de cuñas o audios que no tienen que ver solo con bandas sonoras, es decir, no es solo hacer canciones para el videojuego, a veces pueden ser hasta efectos de sonido y demás, que ya digo, no es que sea estrictamente novedoso, esto ya está, pero son campos que van creciendo y buscando nuevas alternativas constantemente. Ponemos aquí como music business, el negocio de la música, tiene que ver por ejemplo con el papel del manager, o representante, que es esa persona que tiene tantos contactos y que es el que nos consigue actuaciones y el músico está pendiente de sus ensayos, de tocar y tiene esa persona que se lleva siempre una comisión, por supuesto, pero que está muy vinculado al músico, a veces es músico también y que hace de representante de músicos. Está el tema de la gestión cultural, todo lo que tiene que ver con gestionar, temas de música, organización de eventos musicales, ya veis que a veces no tiene que ser estrictamente un músico que pase por un conservatorio ni tener unos amplios conocimientos de música, sino que es estar relacionado con el mundo de la música y que te guste, que te apasione ese mundo, los ámbitos de gestión cultural, que te encante, todo relacionado con organizar eso, incluso la logística, gente que se encarga, por ejemplo, de llegar antes que los músicos a los conciertos para tenerlo todo preparado para ellos, hay muchas funciones, muchas cosas diferentes. Toda la gente que se dedica a la industria discográfica, gente vinculada a la industria discográfica, aquí me viene, por ejemplo, como una salida emergente, una niña que estuvo en nuestras escuelas y estaba en clases de canto y ella quería dedicarse a la música como fuera, no tenía una formación clásica, ni iba por el lado de la titulación, ni nada por el estilo, ni incluso con nosotros, no estaba interesada, pero que fue con una amiga a hacer un examen de acceso con 17 años a Londres para entrar a la universidad, acaba de terminar bachillerato aquí y quería acceder a la universidad a estudios musicales en la Universidad de Londres, y fue a hacer ese examen, esa prueba la aprobó, entró y antes de finalizar fue a pedir trabajo a Sony, al sello Sony, y una vez allí, pues vio cómo pasaba por detrás Noel Gallagher, de Oasis, por ejemplo, empezó a flipar la niña viendo a aquella gente que estaba por allí y con tan buena suerte que con apenas 20 y pocos años, pues el propio sello le estaba ofreciendo un trabajo, no para ser una mega estrella como los de Oasis, pero sí para labores de comercial, seguramente, dentro de la industria discográfica, entonces, de alguna manera, aunque no seas, no termines, a lo mejor tocando, sí, sí que puedes seguir vinculado a la industria musical, que es parte del objetivo también, merchandising, aquí estamos hablando sobre todo de venta de productos musicales, estamos hablando casi de camisetas, vuelvo otra vez, incluso a otras disciplinas anteriores, cuando hablaba de lutería, de reparación de instrumentos, pues gente que a lo mejor se dedica a la construcción de guitarras eléctricas, como tuvimos aquí a unos chicos que se llaman Leah Custom y que vieron aquí como una masterclass de cómo mantener en buen estado las guitarras y demás, entonces, vemos que hay una serie de salidas que a veces no se valoran y que tenemos que tener presentes, y por último, tenemos otras salidas emergentes, nuevas salidas de nuevos campos que se abren y que van a seguir desarrollándose y que son lo que llamamos aquí salidas emergentes, vamos a campos más novedosos, como es, pues por ejemplo, ser un desarrollador de aplicaciones móviles y de páginas web para músicos, vinculado con los músicos, esto no es música directamente, pero sí atiendes a las sensibilidades de los músicos, de cómo desarrollar una página web para músicos, de cómo desarrollar un app para los móviles relacionado con los músicos, ¿no? Blogger, ¿qué es esto del blogger? Pues el blogger es una persona que va a aportar valor y conocimientos en una web, normalmente, esto es para uno mismo, ¿no? Es una persona que le encanta el mundo de la música, que tiene conocimiento sobre música y que lo aporta en su web, en YouTube y donde sea. Podcasting, normalmente, en este caso, sobre temas musicales, pues gente que esté interesada porque tiene conocimientos de música, pues en volcar esos conocimientos y aportar, incluso tener invitados y hablar de esos temas a través de esos podcasts, ¿no? Que pueden ser de audio normalmente, pero también puede ser videopodcast, puede ser también a través de vídeo. Después, puede ser un asesor musical en temas de marketing digital para empresas o para empresas relacionadas con música o no, ¿vale? Pero puede ser un asesor de temas musicales en marketing digital, por ejemplo, en audio, pues por ejemplo, es importante cuando a lo mejor contratas una cuña publicitaria para que te la pongan en la radio, pues qué debes seleccionar, ¿no? ¿Qué le puede gustar más desde un punto de vista incluso emocional a la gente? Sabes que hay canciones, estoy pensando en Queen, que parece que saltas como un resorte si vas en el coche y que funcionan casi siempre. Elaboración de música personalizada, esto a veces, claro, puede ser más o menos atractivo, pero si bien es cierto que funciona bien, es música personalizada, pues son composiciones para eventos, para cumpleaños, para aniversarios, esto tiene muchas veces un papel como más local, ¿no? Pero no por ser local y no por pensar en un espacio más reducido, ¿no? Y por no pensar que vas a llegar a menos gente, no, tú haces, compones, compones canciones personalizadas para alguien que está de cumpleaños y entonces la gente de tu localidad pues mira, pues vamos con esta persona que tiene un pequeño estudio o es compositor y me va a componer pues una canción para el cumpleaños de mi hijo o para un aniversario de boda o para eventos concretos, ¿vale? Es música personalizada, esto es como a la carta y yo creo que es una cosa que puede ir bastante bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver con redes sociales y la música, ¿no? Entonces ahí es, pues por ejemplo, hay empresas ya que se dedican a desarrollar la carrera de los músicos en las redes sociales, ¿cómo conseguir visualizaciones de tus canciones en YouTube, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho que ver con esto del marketing digital, pero hay gente que te va a echar una mano en estos campos, ¿no? Y después, pues puede ser un profe o ser un mentor online, ¿no? De ofrecer mentorías online para aprender música, para aprender en un instrumento, para apoyar a alguien a desarrollar su proyecto musical del tipo que sea. Bueno, pues con esto creo que hemos terminado de abarcar todos los campos, de a ver un poquito cómo va la sociedad con este tema, de las salidas que hay, unas tradicionales, otras menos tradicionales, pero por lo menos que la gente sepa que la música es una carrera de futuro, que tiene salida, que tiene campos emergentes, que no tenemos que anclarnos en posiciones clásicas sobre este tema y que esperemos que incluso las instituciones públicas y todos los organismos educativos evolucionen para que se den cuenta de que queda mucho por recorrer aquí en España, ¿no? Como por ejemplo, considerarla como una carrera universitaria y que la gente pueda pues ejercer y darle el valor que se merece, ¿no? Como otras disciplinas que ya lo han conseguido antes. Bueno, esto ha sido todo, esperamos que os haya aportado información de valor, que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo podcast. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis sobre este tema no dudéis en contactar con nosotros. Así que, chao, nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao.